Nuestra historia comienza con un equipo de fútbol en su última jugada, la cual es un tiro libre. Aquí, toda la responsabilidad la tiene Aoyama, quien de un solo movimiento les consigue el gol y la victoria. Esto emociona mucho a su equipo, sin embargo, cuando quieren abrazarlo para celebrar, Aoyama no se deja ya que es un germofobo extremo. Pasamos entonces a ver al prot en la escuela, limpiando con mucho empeño todo lo que encuentra, todo mientras cautiva a las chicas que están locas por él. En eso, llega su compañero y superior, Kaochi, quien, molesto porque el prota llega tarde a la práctica, le ha venido a buscar. Una vez en el campo de entrenamiento, Kaochi se molesta con Aoyama al estar más concentrado en limpiarse que en entrenar. En eso, se encuentra con la entrenadora Miwa, quien explica la situación del prota y le pide llevarse bien. No obstante, esto no es fácil para Kaochi. Más adelante, durante el partido, Kaochi intenta superarle, pero sus amigos lo defienden, molestando más a Kaochi, quien le asegura al prota que por más que sea bueno, no podrá salirse con la suya respecto a su problema. Es por eso que le pide a sus compañeros dejar de mimarlo, pero en realidad el mimado es Kaochi, ya que su padre es rico y le da todos los lujos que quiere. Por la noche, mientras vuelve a la estala del club, se encuentra con una chica que trata de entrar, pero esta huye al verlo. Es en ese momento que aparece Miwa, quien le explica que pese a su condición, el prota siempre se queda para limpiar los balones y que aunque odie ensuciarse, le gusta el fútbol. Al día siguiente, la Sub-16, el anterior equipo de Aoyama, quienes junto a Takechi llegan al colegio para hablar con él, pidiéndole que vuelva, ya que allí en Fujimi, sus compañeros no saben de lo que él es capaz. Sin embargo, Aoyama está en esa escuela, ya que ese equipo tiene algo especial para él. Por ese motivo, ambos equipos inician un partido y aunque Takechi intenta provocarlo, Aoyama solo se dedica a enseñar sus habilidades, demostrando que además de evitar a los defensas y que lo toquen, también puede deslizarse fácilmente entre ellos. Según Miwa, este es el mejor estilo de fútbol para un germofobo, aunque tiene sus desventajas, ya que evita hacer cosas que lo ensucien. Llegado el segundo tiempo y al ver que están en desventaja, la Sub-16 pone 4 defensas en Aoyama. Si bien esto parece una desventaja para la Sub-16, lo cierto es que sin Aoyama ellos no tienen posibilidad. Kaochi, por otro lado, quiere demostrar que no es así, por lo que intenta marcar gol, pero lo cierto es que tirar al arco no es su fuerte. En ese momento, comienza a llover y Miwa nota que pese a estar marcado, los movimientos de Aoyama no son como deberían, cosa que le preocupa, ya que podría estar lesionado. Sin embargo, esto es debido a que estaba evitando ensuciarse. Kaochi, ya molesto por la actitud del prota, consigue defender un gol a su arco, animando a todo su equipo para buscar la victoria, ya que pese a no tener talento, aún así quiere ganar. Es en ese momento que el prota se lanza sobre la pelota, marcando el gol y cayendo en el barro. Es entonces que nos enteramos que pese a que odia ensuciarse, el prota odia más perder. Esto hace que su equipo gane el partido, y que ahora Kaochi, pese a que aún le cae mal, le acepte como su compañero. Más tarde, mientras la Sub-16 se retira, Takechi se pregunta qué motivó al prota quedarse. La razón era ni más ni menos que todos los inodoros tenían bidet. Vemos los recuerdos de la chica tímida, quien siempre ha admirado a Oiyama desde hacía mucho tiempo, por lo que ahora intenta pasar con él tanto tiempo como puede, pero como sabemos, es muy tímida. De regreso al presente, vemos como después de una práctica, Aoyama y Kaochi recogen las pelotas, peleándose como de costumbre. Al regresar de la práctica, mientras los chicos bromean unos con otros, Aoyama se queda para llevar a cabo su limpieza diaria en el salón. Sin embargo, lo diferente se nota al día siguiente, cuando el equipo entero encuentra que el salón ha sido limpiado totalmente. Todos al principio creen que es obra de Aoyama, ya que incluso la ropa está limpia. No obstante, esta niega haberlo hecho, ya que por nada en el mundo tocaría la ropa de otros. Luego de que inspeccionen sus casilleros, Aoyama encuentra un peluche en el suyo. El mismo suceso se repite durante toda la semana, y el peluche dejado en el casillero del prota es cada vez más grande. Es así que la admiradora de Aoyama regresa al salón dispuesta a limpiarlo de nuevo. Mientras lo hace, recuerda cuando ellos estuvieron en primaria, y Aoyama, pese a que le gustaban los gatos, no era capaz de tocarlos debido a su fobia. Por esto, su admiradora le regaló un peluche con forma de gato. Como ella siempre supo que es un maniático de la limpieza, ahora ella ayuda como puede. Manteniendo limpio el salón del club, de regreso al presente, el prota ha llegado, y esto pone nerviosa a la chica, al pensar que va a enojarse con ella. Sin embargo, lejos de eso, él la recuerda dándonos a saber que se llama Moka. En ese momento, llegan todos los demás miembros del club, quienes al enterarse de que Moka era la responsable, le piden que continúe limpiando el salón, pero esta vez como su manager. Más tarde, luego de una de las prácticas, Tsukamoto, el cuatro ojos del equipo, siente el olor de la toalla del prota, descubriendo que es genial, solo para publicar después que el olor de la toalla es genial. De esta manera, movidos por la curiosidad, todos los miembros del club comienzan a sentir el olor de la toalla, cada vez que pueden. Es así como Kaochi queda como el único que no sabe cómo se siente, dándose cuenta que todo su club está lleno de raros. Al enterarse de esto, Moka se dispone a proteger las toallas del prota, por lo que al día siguiente consigue un bate con el que amenaza a cada uno de los que lo intenta. Cosa que Kaochi respeta, ese debía ser el fin del problema, pero la publicación de Tsukamoto se volvió una noticia en la escuela. Esto motiva a muchas personas, desde simples fans, a miembros de otros clubs, e incluso a otras escuelas o la propia Sub-16. Todos, con el único objetivo de conseguir la toalla del prota, es así como cuando la usa, todos persiguen a Oyama, pero su habilidad de esquiva es perfecta. En ese momento, Kaochi consigue que todos se vayan, ya que le tienen miedo a su familia. Por la noche, Kaochi se queda pensativo sobre la toalla, y aunque no le interesa al principio, termina oliéndola por accidente, recordando a su madre. Con lo que no contaba, es que en ese momento aparece el prota llamándolo pervertido. Al día siguiente, Mok agradece que Kaochi le haya ayudado, pero sabe que como manager debe hacer un mejor trabajo, y para eso debe ocultar su amor por el prota. Algo difícil, ya que anda con una camiseta que lo dice claramente. Un día por la mañana, el grupo del prota está viajando en tren, alcanzando a ver como Oyama va en bicicleta, ya que no quiere permanecer cerca de la gente. Esto es escuchado por una chica llamada Kana, quien se da cuenta que podría detener a Oyama antes del próximo partido. Luego del colegio, Kaochi se reúne con ellos, quienes le piden que les invite la comida, ya que al día siguiente tienen un partido importante. Aunque el prota intenta zafarse de la situación, en ese momento inicia una tormenta, la cual los obliga a entrar al restaurante, donde encuentran a Takechi. Quien les deja en claro que no conocen a Oyama, ya que él nunca come fuera, porque solo come de manera balanceada, burlándose de sus amigos. Aunque Kaochi sabe que esto se debe a su fobia. En eso, al ver que no los deja en paz, los chicos le envían una hamburguesa gigante para retarlo a comérsela lo antes posible. Es así que ambos inician una competencia de comida, donde pese a que le advierten a Takechi que pare, lo cierto es que no quiere perder otra vez. Aquí es donde nos enteramos de su razón para querer tanto al prota. Durante el partido que tuvieron juntos, recibió un pase extraordinario de su parte, tanto que pudo marcar fácilmente un gol, y al querer volver a sentir un pase así, hará todo lo posible para recuperar a Oyama. Aunque parece que la competencia terminó, el perfeccionista del prota sale con que aún falta el postre, algo que Takechi ya no puede manejar. Al día siguiente se lleva a cabo el partido, pero nadie puede encontrar al prota, y aunque el equipo rival, la escuela Takada, sabe sobre el peligro que representa, su líder no está preocupado. Es entonces que vemos al prota encontrarse con Kana, quien lo lleva hasta un salón donde la encierra, revelando ser la novia del líder de Takada, y ahora no le dejará ir al partido. Mientras tanto, el equipo de Oyama está sufriendo contra Takada, ya que aunque no destaquen, sus jugadores están en forma y siempre cometen falta sin dudar para ganar. Por otro lado, Kana le advierte que si intenta salir, ella lo acusará de abusarla, pero en eso el prota sufre un ataque de pánico, ya que aparte de ser germofobo, también es claustrofóbico, por lo que se paraliza. El equipo de Takada consigue marcar dos goles, y al verse en desventaja, Moka sale a buscar al prota encontrándolo con Kana, para amenazarla de que los deje ir. Es así que Oyama llega al partido quedando solo 15 minutos, ni bien entra a la cancha, intenta patear al arco desde el otro lado del campo, mostrando su hambre de victoria y preocupando al capitán de Takada. No obstante, aunque el prota consigue marcar un gol, el equipo de Takada sabe qué hacer para detenerlo, y justo cuando anota el segundo, uno de los jugadores le empuja al suelo. Aunque no se lastimó, está tan estresado por ensuciarse que sus movimientos se vuelven torpes, lo cual les permite a los rivales tomar la delantera, dejando a Fujimi en una posición difícil. Sin embargo, Oyama sale de la nada a jugar, deteniendo al capitán para después marcar gol nuevamente. Esto porque lo único que odia más que ensuciarse es perder, y aún más, odia a los cobardes como ellos. Por eso les derrota durante los últimos 5 minutos, marcando un total de 5 goles. Una vez terminado el partido, todos despiden a Oyama y su grupo, e incluso Kana se ha vuelto su fan también. Pasamos a conocer a Shion Narita, quien admite ser un germofobo exactamente igual que el prota, solo que él no lo ha revelado a nadie, ya que es considerado una debilidad para él. Es por eso que al igual que a Oyama, llega una hora antes al colegio para limpiar su escritorio y su silla, ya que cuando sus compañeros llegan, todo se convierte en un campo de batalla. Esto es debido a que ninguno de ellos es considerado con él. Podemos verlo cuando uno de ellos tira sin querer un cartón de leche sobre su escritorio, y aunque esto le enfurece, Narita actúa con total calma. Lo mismo ocurre cuando uno de sus compañeros estornuda y mancha su mesa, poniéndole aún más nervioso, aunque no lo demuestre. Llega la hora de la clase doméstica, donde Narita demuestra sus dotes culinarios, pero el prota le supera, ya que él también sabe cocinar. Esto debido a que ninguno de los dos come lo que toquen los demás. Cuando llega la hora de la degustación, todos quedan asombrados con la sopa de Oyama, ya que usó miso casero. Al preparar la sopa, todos, incluso alumnos de otros salones, llegan para probar la comida, pero esta se acaba rápidamente. Es por este motivo que Narita le sirve arroz frito. Sin embargo, el prota no se queda atrás, por lo que comienza a preparar un homo rice para todos. Obviamente, Narita no se queda atrás, comenzando junto al prota una competencia de comida. Aunque la profesora intenta detenerles, no es capaz, y en eso aparecen Kaochi y otro alumno dispuestos a poner orden. Pero incluso ellos son vencidos ante la tentación de la comida. En medio de la competencia, pasamos a ver los recuerdos de Narita, donde él jamás fue capaz de comer nada preparado por los demás, incluso en un restaurante lujoso. De regreso al presente, a Oyama le sirve un late con un gato dibujado a modo de cierre de la competencia. Más tarde, mientras Narita juega a Bakemono Hunter, se encuentra con un personaje muy parecido al prota, pero como su actitud es muy diferente, no cree que sea él. Y esto lo confirma cuando ve que el nuevo integrante, Ao, es muy diferente en actitud. Al día siguiente, mientras lo observa, Narita ve cómo se le declaran al prota, y de paso se da cuenta que tiene una insignia de Hunter, la cual solo la tienen los mejores jugadores. De vuelta al juego, mientras el grupo se reúne, una de las chicas se le declara a Ao, pero este sale huyendo de la vergüenza. Ya que Narita no cree que el prota sea Ao, decide que lo mejor es ver su insignia para confirmarlo, ya que allí está el nombre del personaje. En eso, el grupo le toca cambiarse para educación física, sin embargo, una de las chicas no encuentra su uniforme, por lo que llegan a la conclusión de que alguien lo robó. Por supuesto, saben que no fue Oyama, pero es así como comienzan a sospechar de todos allí. No pasa mucho antes de que Narita sea el principal sospechoso, ya que él siempre llega primero a la escuela. Es en ese momento que le piden ver su mochila, y al tocarlo se pone nervioso y huye. Justo cuando lo atrapan, el prota aparece con la ropa de la chica, dando a entender que ella lo colocó en el casillero equivocado por error. Una vez Narita es liberado, el prota le sugiere abrirse más con sus compañeros, y estos se disculpan con Narita. Es en ese instante que descubre que Aoyama en verdad es su compañero de juego. Más tarde, al ir con él para confirmarlo, descubre que en el juego es mucho más desordenado de lo que parece, aunque su forma de actuar en la vida real es muy diferente. Pasamos a ver otra de las prácticas de Fujimi, pero esta vez nos damos cuenta que el capitán del equipo se ha unido al club de fans de Aoyama. Esto debido a que su novia se volvió también un fan, y ha decidido vivir con ella como uno más. En eso, para aliviar la tensión del ambiente, Sukamoto comienza a dominar la pelota usando el trasero, sacándole muchas risas a la multitud, y aunque Miwa le castiga por pasarse, le agradece que mantenga el ánimo del equipo, aunque igualmente se molestan al ver que el capitán tiene novia. Tiempo después, Fujimi asiste a otra escuela donde el capitán del equipo rival conoce a Tsukamoto. Mientras este hacía su acto como siempre, el capitán del otro equipo, llamado Ryou, le lanza la pelota a Tsukamoto, y este al verlo queda pálido, demostrando que le tiene miedo, aunque trata de aparentar que no. Una vez iniciado el partido, Aoyama pasa fácilmente las defensas como de costumbre, cautivando a los reporteros. Aunque uno de ellos cree que la victoria de Fujimi es segura, otro no se siente tan confiado, ya que aunque Aoyama sea talentoso, si el equipo pierde entonces de poco serviría su talento. Esto lo podemos ver cuando Ryou se acerca a Tsukamoto, y aunque intenta marcarlo, queda paralizado, dejándole pasar y que marque gol. Esto vuelve a suceder, y Ryou le recuerda que sigue siendo solo una estatua, terminando el primer tiempo. Una vez hecho esto, vemos como Cuatro Ojos está encerrado en el baño, intentando calmarse. En eso, llegan jugadores del equipo contrario, dejándonos saber que Tsukamoto fue acosado por Ryou en el pasado. Esto fue escuchado por sus compañeros, quienes quedan molestos por las palabras de sus rivales. Al salir, Tsukamoto se entera que Aoyama también estaba allí, y antes de irse le dice algo que le impresiona. El segundo tiempo da inicio, y vemos como es que aún no han sacado a Tsukamoto, ya que Sakai y Yoshi le pidieron a la entrenadora que no lo hiciera, y esta al verlos tan serios accedió. Sin embargo, Tsukamoto no está muy animado por jugar, ya que aún recuerda cuando fue acosado por Ryou. Ryou entonces aprovecha y va por Tsukamoto, pero cuando lo pasa a Sakai se interpone, salvándolos del gol y pidiéndole a su compañero que reaccione. Aoyama entonces se hace con la pelota, pero al tener demasiadas defensas se le hace difícil, aunque más que tener problemas, parece que espera algo. Ryou vuelve a tomar el balón dirigiéndose de nuevo con Tsukamoto, quien se paraliza otra vez, pero Yoshi alcanza a detener el gol. En eso, el público pide que saquen a Tsukamoto, pero Sakai los hace callar animando a su amigo para que juegue. En ese momento, Tsukamoto recuerda cuando llegó al equipo de Fujimi, cuando aún estaba deprimido. Allí fue capaz de conocer a Sakai y Yoshi, sus mejores amigos en el equipo. Es así que finalmente reacciona, ya que él no es tan aburrido como una estatua, logrando sacarle la pelota a Ryou. De esta forma, Aoyama se hace con el control del partido, pero rápidamente es marcado. Es entonces que vemos lo que Aoyama le dijo a Tsukamoto en el baño, prometiendo que le daría un buen pase. Y así lo hace, pero la pelota es demasiado alta como para que la patee o le dé un cabezazo. Pero las verdaderas intenciones del prota eran que Tsukamoto usara su movimiento especial, dándole con el trasero para anotar. Esto sorprende a todos que corren a felicitar a Tsukamoto, quien ha conseguido empatar. Al final, el partido acaba con la victoria de Fujimi. Los reporteros están a punto de irse, aunque a uno de ellos le parece que Aoyama jugó mal, otro se dio cuenta que lo hizo a propósito, para devolverle la confianza a su compañero. Un tiempo después, pasamos a ver a Osaki, un chico solitario y misterioso, el cual se queda viendo a Tsukamoto leer un manga, o más bien su manga, ya que él es el autor. Mientras camina por los pasillos, nos enteramos por unas chicas, que él siempre se queda mirando lo que le llama la atención, como personas, objetos o hasta la pared. En eso, ve como la profesora de matemáticas discute con Tsukamoto, quejándose por haber traído un manga, y como se niega a dejarlo, se lo rompe. Más tarde vemos a la profesora quejarse con su novio, el cual la ha dejado por otra chica, y para empeorar el asunto, encuentra su auto todo manchado de huellas. En eso, ve como Moka está alimentando unos gatos, descubriendo que fue culpa de ella, y llamando al refugio de animales. Cuando Moka intenta detenerla, Osaki salta a ayudarla, quitándole el teléfono a la profesora, y llevándose a los gatos. Aunque la profe intenta reclamarle por el teléfono, él le hace ver su error, al recordarle el manga que rompió, haciendo que se arrepienta. Luego de esto, podemos verla leyendo el manga de Osaki, recordándole a este. Por otro lado, Osaki continúa observando todo a su alrededor, especialmente al prota, dándose cuenta lo mucho que lo quieren las personas, aunque esto lo irrita bastante. De esta forma, consigue pensar en un nuevo personaje, al inspirarse en Aoyama y en lo fácil que controla a la gente. Es por esto que pasamos a ver su obra, donde el protagonista, Suguru, se encuentra con un nuevo enemigo, el Mago Azul, quien controla a la gente para que limpien y hagan cosas por él. Este personaje tiene un gran impacto en los lectores, ya que Tsukamoto y compañía quedan maravillados con el Mago, aunque Osaki se decepciona ya que no quería darles impresión a la gente, por lo que pone más empeño en el personaje. Es de esta forma que comienza a hacer que el Mago haga cosas cada vez peores, pero cada vez que lo hace aumenta su popularidad. Pero sin más remedio, continúa observando al prota cada vez más molesto por no conseguir el resultado que quiere. Debido a ello, termina por frustrarse cada vez más, al ver que el Mago ha llegado al primer puesto en popularidad, y su enojo es tanto que quiere destruir el mundo de su manga. Pero eso significaría terminar el manga. Por este motivo, usa una escena que genere el rechazo del público femenino, y aunque esto emociona a Osaki, su compañero le recuerda que el que su obra decaiga sería algo perjudicial para la empresa, por lo que se ve obligado a volver a observar al prota, siempre en mente que debe recuperar la popularidad del Mago Azul. Es así que agrega a otro personaje inspirado en Takechi, forzando al Mago a hacer equipo con su Guru, sin embargo, esto no es muy bien recibido. Luego, intenta matarlo, pero al hacerlo, vuelve a generar el rechazo de los fans. En vista de sus fallos, Osaki comienza a crear diferentes situaciones ridículas, pero ninguna es del agrado de los lectores, llevando a Osaki a la desesperación, por lo que va a buscar al prota quien está leyendo un manga, pero se salta el de Osaki. Y cuando le pregunta por qué lo hace, aunque sus amigos creen que se debe a que el Mago Azul ha estado raro, Aoyama le responde que no le gustan sus dibujos. Esto genera tanto coraje en Osaki que le permite rehacer al personaje del Mago, el cual recupera a sus lectores, aunque ahora está consciente de que son todos unos locos. Pasamos a ver cómo el prota está en la cancha de básquetbol, donde conocemos a Odagiri, la titular del equipo, la cual es muy buena en el juego, pero terrible encestando. Aquí vemos que todos aman a Odagiri, ya que además de ser buen en el deporte, también es muy agradable, sin dudas la idol de la escuela. Al ver cómo el prota es muy buen encestando, Odagiri le pide que le enseñe a hacerlo, empezando a llamarlo maestro. Esto genera el disgusto de los chicos, ya que a Aoyama se les adelantó para hablar con ella. Es de esta forma que inicia un partido entre las chicas, donde Odagiri consigue la delantera gracias a su cuerpo atlético, pero a la hora de encestar es muy mal en ello. Esto permite a las chicas del otro equipo tomar la delantera y anotar puntos, y aunque tratan de desanimar a Odagiri, esta permanece positiva con el apoyo de los chicos. No obstante, al ver que de verdad es mal encestando, le pide ayuda al prota para saber qué hacer. Este entonces solo le dice que tenga tacto, lo cual le da una idea. Es así que Odagiri carga de nuevo con la pelota, pero esta vez en lugar de tirarla, va a hacer una clavada. Por más esfuerzo que pone, vuelve a fallar miserablemente, aunque en medio del rebote, Aoyama le devuelve la pelota, haciendo que enceste. De esta forma, mientras el prota demuestra sus habilidades en el básquetbol, Odagiri aprende a hacer clavadas, agradeciéndole al prota, tocándole el hombro. Esto deja a todos los presentes sin palabras, ya que es la primera vez que Aoyama no evita a alguien, llegando a la conclusión de que Odagiri es especial para él. Naturalmente, Tsukamoto presenció esto y esparció la noticia por todo el colegio, atrayendo al club de básquetbol al prota, teniéndolos muy enojados por la noticia. De esta forma, todos empiezan a verse afectados por ella. Por un lado, el club de fans del prota se deshace, y por otro, el propio Aoyama no sabe qué ocurrió con Odagiri, por lo que pide a su compañera Sayaka que le tome de la mano. Aunque al principio parece que todo está bien, se termina desmayando por los nervios sin entender por qué. Un día, mientras los chicos juegan a las vencidas, el prota se encuentra con Odagiri a quien le pide jugar sorprendiendo a los chicos aún más, al ver que la única excepción a su fobia es Odagiri. En medio de la lucha, a Odagiri se le sale un botón, y con ello su trama, por lo que se ven obligados a parar el juego, no sin antes que todos le agradezcan al prota. Más tarde, al ver que ella no había traído su almuerzo, el prota le da el suyo, a condición que le cocine a él para el día siguiente. De esta forma, y para agradecerle al prota, al día siguiente se reúnen en la oficina del director, donde Aoyama come siempre, para que le pueda dar su almuerzo. El problema, es que los chicos no quieren que se le adelante, por lo que corren a robarle la comida. Por otra parte, el prota le pregunta a Odagiri si irá a ver su partido, algo que para los chicos es algo así como una declaración. Por la tarde, mientras el prota juega a Hunter, Narita le aconseja que no piense en el amor, pero el prota está más interesado en saber por qué se dejó tocar por Odagiri. Y llega el partido, y ahí, Odagiri recién se entera que todos piensan que están saliendo, pero esto no es así. Y al enterarse, todos los fans de Aoyama regresan, tan intensos como siempre. A su vez, Moka se da cuenta que aunque haya sentimientos involucrados, Aoyama solo quiere hacer todo lo que normalmente no puede con Odagiri, pareciéndole muy tierno. Luego de esto, vemos como Umeya, un miembro del club de judo, practica y deslumbra a todos con su habilidad. Sin embargo, este se fija en Moka, por lo que abandona el club para así unirse al equipo de fútbol. Al enterarse de esto, el entrenador de judo se molesta con él, por lo que va a intentar convencerlo de que vuelva. Pero al darse cuenta que se salió por Moka, decide pelear para llevárselo, lo cual no sirve de nada, ya que Umeya es muy fuerte. Una vez aclarada la pelea, Kaochi trata de que Umeya se retire al saber la razón de que se haya unido al club. Mientras tanto, los demás solo pueden sentir pena por él, ya que Moka está loca por Aoyama. Es por eso que Umeya le desafía un duelo. Naturalmente, el prota domina el balón fácilmente, pero Umeya también demuestra ser bastante atlético, dado que su estilo de judo es seguir y seguir hasta que lo consiga. Luego del partido, Umeya se acerca a Moka para ayudarla con su limpieza, aunque su aura de seriedad la pone un poco incómoda. Al día siguiente, vuelve a ayudarla a limpiar la calle, aunque tiene un resultado parecido. Mientras tanto, los tres payasos del equipo sienten lástima por Umeya, ya que saben que toda la limpieza es solo para Aoyama. Sin embargo, esto no evita que Umeya continúe ayudando a Moka, y esta le agradece por ello, demostrando que aunque no haya sentimientos, se llevan bien. Por lo que al ver esta linda escena, los chicos apoyan a Umeya. En ese momento, llega Aoyama y Umeya aprovecha para preguntarle a Moka por qué gusta de él, a lo que ella responde que simplemente pasó, justo como él. Por este motivo, Umeya confronta al Prota en un enfrentamiento directo. Sin embargo, para sorpresa de todos, Umeya solo quería decirle que Moka ya limpió esa parte, pero a esta no le importa, ya que no se relaja hasta que lo haga él mismo. Mientras los payasos regañan al Prota por ser despistados, Umeya promete a Moka apoyarla con sus sentimientos. Es por ello que va con el Prota, para invitarlo a Zoológico, donde hay un festival de gatos. Por supuesto, Moka también los acompañará. Esto es presenciado por los payasos del equipo, quienes piensan que lo que quiera hacer Umeya es consolar a Moka cuando el Prota la rechace, molestándose mucho. El día del festival llega, y los tres pasean por el zoológico, pero el único interesado en los animales es Aoyama. Una vez llegan con los gatos, mientras Aoyama juega con ellos, se encuentra con Odagiri, quien al recordar cuando chocaron los cinco, se vuelve muy tímida y genera un lío más grande, al estar ella en el grupo. Esto debido a que como ella es más alta, atractiva y agradable, Moka se desanima. Sin embargo, en ese momento aparecen unos matones que los molestan, y aunque Umeya puede hacerles frente, evita hacerlo para darle la oportunidad a Moka de proteger al Prota. No obstante, Odagiri actúa antes quitándole la chance. Luego de huir y llegar hasta el lago, la amiga de Odagiri se da cuenta de lo que pasa, y en eso Umeya pide que se suban a los barcos. De esta forma, mientras Umeya distrae a las chicas, Moka y el Prota tienen un momento a solas, pero nuevamente no tiene nada para decirle. Es en ese momento que Umeya sale a rescatarla, preguntándole cómo le pasó en el día. Esto permite a Moka expresarse, admitiendo al Prota que se divirtió. De esta forma, también queda demostrado para todos que pese a estar enamorado de Moka, Umeya quiere proteger sus sentimientos, aun si eso significa que no le ame. Tiempo después, vemos cómo Miwa se encuentra mirando su serie favorita, donde anuncian una concentración del equipo de fútbol, lo cual le da la idea para hacer una con Fujimi. Al enterarse de esto, Kaochi ofrece su casa de verano para hacerlo, pero aunque todos están emocionados por la noticia, Aoyama no le está tanto debido a su fobia. Más tarde, en la casa de Kaochi, esta se encuentra con su padre, quien le pide que no vaya a la concentración ya que no tiene talento para el fútbol. Aunque al principio parece que se llevan mal, en realidad su padre lo quiere mucho, estando dispuesto incluso a cambiar las reglas del fútbol para su hijo. En eso, aparece su hermanita Karin junto con Miwa, quien le ha ido a pedir un favor. Al día siguiente, vemos cómo toda la escuela se prepara para irse de excursión, sorprendiéndose cuando ven al Prota salir de uno de los autobuses, y más cuando ven que irá con ellos. Sin embargo, su verdadera razón para acompañarlos es que su habitación es la más limpia de todas, algo muy diferente respecto a sus compañeros, ya que ellos tienen una casa toda vieja y destrozada para quedarse. Una vez en la playa, Miwa propone que se pongan a practicar de inmediato, aunque el Prota no está muy emocionado de jugar, ya que la arena donde juegan no le genera confianza. En eso, el capitán del equipo se lastima, por lo que piden que Mocha la reemplace, ya que Miwa sabe que entrena después de las prácticas, por lo que sería buena jugando. Esto lo demuestra cuando evade fácilmente las defensas del equipo y hasta hace juego sucio para conseguir la pelota. Sin embargo, esto atrae la atención de Oyama, quien comienza a jugar con ella llegando a tirarse al suelo solo para sacarle la pelota, aunque ella nuevamente vuelve a fingir una falta. Kaochi entonces aprovecha para marcar gol, pero es muy malo al apuntar al arco, y mientras esto sucedía, a Oyama le pide a Mocha dejar de jugar sucio, pero le hace saber que es buena controlando el balón. Luego del partido, Miwa envía a todos a nadar hasta llegar a una roca, iniciando una competencia. Sin embargo, una vez llegan lejos, se dan cuenta que la roca solo está pintada en una pared. En ese momento, Karin revela que han estado en un domo todo el tiempo, hecho para la concentración. De esta forma, comienzan a entrenar de diferentes formas a tirar al arco o a controlar la pelota, dejando a todos exhaustos luego del entrenamiento. Para su suerte, llega la hora de comer, donde esperan un banquete digno de reyes, pero para su mala suerte solo tienen una arveja, la cual según Karin, tiene todos los nutrientes conocidos por el hombre, aunque ni eso los hace sentir satisfechos. Es por eso que todos van con el prota quien está cocinando y le piden que les dé algo. Luego de comer, Karin ordena a todos usando una computadora para después llevar a cabo una prueba de valor. Aquí, Kaochi y Aoyama terminan juntos, donde podemos ver como Kaochi está muerto del miedo, mientras que al prota solo le interesa limpiar. Por otro lado, Odagiri no le tiene miedo a nada, y Moka solo se centra en ayudar a que Aoyama no se ensucie. De esta forma, a su extraña y loca manera, todos consiguen pasar la prueba de valor, no sin que Kaochi se muera del miedo primero. Terminada la diversión, todos se retiran de nuevo a sus dormitorios, donde pasan el tiempo relajándose en el baño o teniendo una guerra de almohadas, ya que aunque el entrenamiento sea importante, también lo es divertirse. Una vez vuelven a la academia, Aoyama se encuentra con una mujer llamada Kurata, que lo deja desconcertado al ver que está en Japón. Terminada la práctica, los chicos se preguntan quién era esta mujer, y dado que el prota rara vez habla de su vida, se disponen a seguirlo los cuatro, para ver cómo es su casa. Ellos imaginan que es como un espacio limpio sin estrenarse, o como la mansión de un rico donde tiene todo lo que Kaochi. El grupo los sigue, pero Aoyama es más rápido al esquivar multitudes, dejando a los chicos muy atrás, e incluso comienza a hacer maniobras peligrosas para evitarlos, pero esto no los detiene. Al llegar, llega la noche y le pierden de vista, por lo que se van a un mercado a comer, pero allí logran verle dándose cuenta que ya están cerca de su casa. Es entonces que le siguen y encuentran una gran casa estilo japonés. Al entrar, Kaochi encuentra a Aoyama cocinando para Saigo Ibuki, un gran futbolista que se unió al equipo español. Aquí, descubren que la casa es de Ibuki, y Aoyama está cocinando solo porque perdió un duelo contra él. Pese a ello, el propio Ibuki admite que ha mejorado desde las primeras veces, ya que un paso en falso significaría que le derrote. Al día siguiente, la práctica está por comenzar, pero el prota se va en su bicicleta a otra parte. Ante la molesta, Kaochi y Moka lo siguen en auto, descubriendo que fue a la escuela Oshigami Minami con Kurata y Takechi. Obviamente, Kaochi cree que fue hasta allá solo para unírseles, y esto se refuerza cuando ve a Ibuki. Sin embargo, este último solo está allí porque extrañaba la comida japonesa. En cuanto al prota, este solo fue a buscarlo porque quiere pedirle un duelo uno a uno. Aunque todos les quieran detener, a Takechi le parece mejor idea dejarles jugar, ya que en el mejor de los casos, Aoyama podría irse con ellos, y el campeonato de invierno y verano se volvería una realidad. De esta forma, el duelo comienza con Ibuki consiguiendo el primer gol fácilmente, pero una vez llega el segundo asalto, Aoyama consigue quitarle la pelota, pero le detiene rápidamente puesto que tanto él como Kurata se han dado cuenta que Ibuki está jugando mal. Esto nos lo hace ver Takechi, puesto que pese a que Aoyama sea talentoso, Ibuki es mucho más hábil, eclipsándolo por completo. Por la noche, Aoyama regresa a la casa de Ibuki para cumplir su parte del duelo cocinándole. Aquí le intenta preguntar la razón de por qué ha estado tan mal en fútbol, descubriendo que se peleó con Kurata sobre su comida. Por esta razón, le pide ayuda al prota para recuperarla. Este acepta pidiéndole que le invite a una cita. Una vez llega con Kurata, vemos que Ibuki se ha vestido como un gato, ya que según Aoyama, esto ayudará a que Kurata se calme, pero lejos de eso, la enoja más. A medida que sigue la cita, nos enteramos que Kurata cocina mal, dado que ella presta mucha atención a Keiko como Ibuki, puesto que se preocupa mucho por su salud y su futuro como deportista. En eso, él intenta disculparse regalándole un libro de cocina, pero esto vuelve a hacer que falle y ella se enoje. Al final, decide llevarla a jugar al fútbol, donde mientras juegan, Ibuki al fin consigue entender los sentimientos de Kurata, dándose cuenta que pese a ser tan estricta con la comida, ella le sigue queriendo. En eso, el prota no aguanta más y se une el juego, iniciando el duelo contra Ibuki. Mientras los ve, Kurata se da cuenta que él podría no cambiar nunca, pero incluso así está decidida a quedarse con él, o eso parece, ya que incluso después de tanto esfuerzo, Ibuki vuelve a hacerle enojar. Días después, durante una de las prácticas en Fujimi, vemos como Sakai se ha cambiado el peinado, con el que ahora es mucho más popular con las chicas, lo cual molesta mucho a sus amigos, quienes intentan humillarlo en el juego, pero este logra evadir fácilmente sus intentos. Luego de la práctica, a Sakai le ofrecen regalos una tras otra, dándole aún más envidia a Yochi y Tsukamoto. Por ello, este último trata de hacer que su verdadera personalidad salga a la luz, usando su truco de las dominadas, pero ni así logra que Sakai deje de ser popular. Más tarde, lo ven con tres chicas confesándole a él, donde finalmente aceptan que ya no es igual que ellos, por lo que deciden despedirse de él. Sin embargo, en ese momento se dan cuenta de lo que realmente planea Sakai, al ver que en lugar de rechazar a las chicas, solo quiere ser de todas por igual, demostrándoles que su único objetivo es ser popular. Si bien esto no molesta a Kaochi al principio, ya que Sakai se ha vuelto mejor goleador, no se ha dado cuenta que podría perder su posición como delantero, si Sakai sigue así e incluso Aoyama admite que este ha mejorado. Esto queda demostrado cuando Kaochi intenta marcar un gol, pero al ser tan malo, se lo deja servido a Sakai, quien vuelve a marcar. Es ahí que se da cuenta que si siguen así, lo más seguro es que Fujimi alcance las nacionales sin él, y solo quede como un animador más. Por ese motivo, comienza a seguir a Sakai, listo para robarle el gol. A Aoyama entonces les pasa el balón, pero nuevamente Sakai vuelve a anotar, y esto hace que durante el próximo partido, Kaochi no salga a jugar. Esto llega a oídos de su padre, advirtiéndole que si no vuelve a ser el titular, le hará dejar el equipo. Al encontrarse contra el espada y la pared, Kaochi le pide ayuda a Mocha, ya que es la única persona que conoce que le puede ayudar a mejorar, dado que todos los demás son bastante raros. Aunque Mocha no sabe si será de ayuda, como manager del equipo está dispuesta a entrenar a Kaochi, llevándolo a la cancha para empezar su entrenamiento. Al principio, solo tiene que marcar 5 goles de 10, pero incluso eso le es muy difícil a Kaochi, quien apenas puede conseguir 2. Al terminar, Kaochi se quiere ir, ya que según su padre, solo tiene una oportunidad para hacer cada cosa. Sin embargo, Mocha le corrige al hacerle ver que puede y debe volver a hacerlo. Su padre se entera de esto, por lo que va a verlo, descubriendo que pese haber estado practicando toda la noche, no ha mejorado nada. Por ese motivo, se ofrece hacerle titular, comprándole el lugar. Esto enfurece a Mocha, quien se pone mucho más estricta con Kaochi, obligándole a tirar el arco una y otra vez, hasta que logra marcar 5 goles. Al día siguiente, Sakai continúa jugando tan bien como siempre, pero al cambiarse el peinado, deja de escuchar los susurros del dios del fútbol, volviéndose tan malo como era antes, por lo que se asusta y trata de volver a ser bueno, al invitar a Oyama. Sus amigos se dan cuenta, por lo que intentan convencerlo de que vuelva con ellos, pero Sakai se resiste, pidiéndole ayuda a Mocha para imitar al prota. Sin embargo, al final no consigue su objetivo, uniéndose de nuevo al grupo de payasos de Fujimi al no poder evitar actuar como ellos, perdiendo su popularidad al instante. Mientras tanto, Kaochi finalmente logra marcar un gol, volviendo a ser el titular. Otro día, después de una práctica, el prota es llamado por unos cazatalentos, los cuales ponen nerviosos a Kaochi, ya que si Oyama se va, también podría hacerlo su sueño de ir a las nacionales. Debido a esto, le pide al prota ir a hablar juntos, donde intenta sincerarse con él, haciéndole ver que él es su única esperanza. Sin embargo, no logra hacerlo, por lo que solo se va aconsejándole jugar donde más deslumbre. Al día siguiente, vemos como Kaochi se encuentra rezando sobre una tumba, donde luego nos enteramos que es la de su madre, lo cual le deja bastante decaído, ya que la despedida de Oyama sería algo similar a la de su madre. Al darse cuenta de esto, sus amigos se preocupan, pero Miwa por otra parte está más preocupada por las defensas de Kuraishi, por lo que intenta que solo se centren en el partido, segura de que ganarán otra vez. Mientras Kaochi se va al baño, los chicos planean cómo subirle el ánimo sobre lo de su madre, por lo que deciden pasarle el balón solo a él para que marque gol, para de esa forma ponerlo de buen humor. Luego de que todos se den ánimo entre sí, el partido comienza. Kaochi intenta anotar, pero las defensas de Kuraishi son muy fuertes para él, impresionando incluso a la sub-16, quienes están viendo todo desde la tribuna. Al final, Kuraishi consigue anotar un gol, poniendo contra las cuerdas a Fujimi, ya que tienen fama de ganar sin ceder un gol. Terminando el primer tiempo, Kaochi se retira un momento pensando en su madre, y a la vez que se enteró de su partida, por lo que está decidido a ganar este último juego, para así despedir tanto a su madre como al prota. El segundo tiempo inicia, y Kaochi sigue teniendo problemas con los defensas, los cuales consiguen un córner y con ello otro gol. A Oyama se da cuenta de lo que le pasa a Kaochi, por lo que no le pasa el balón durante el partido. Debido a esto, Kuraishi aprovecha para meter otro gol, ya que con 3, ni a Oyama sería suficiente para ganarles. Justo cuando están por anotar, el prota se lanza al suelo para evitar que consigan el gol, ensuciándose mucho, preocupando a Kaochi. No obstante, Aoyama le aconseja que si va a seguir así, que lo reemplacen. Kaochi entonces reacciona y luego de espabilarse, regresa al juego más motivado que nunca, consiguiendo vencer las defensas de Kuraishi. Sin embargo, ellos notan que como el prota está sucio, ahora tienen más oportunidad de atacar, por lo que se lanzan con todo, pero Kaochi logra detener el balón con la cara. Ante esto, tanto él como el prota se deciden a ganar, pero al pasar tanto tiempo, Fujimi comienza a cansarse, por lo que solo les quedan 10 minutos para marcar gol. El equipo comienza a ir con todas sus fuerzas al arco, dejándole la pelota a Kaochi para que anote, pero en ese momento la pierna le falla y justo cuando está por rendirse, logra ver como su madre le apoya desde la tribuna, dándole fuerza para anotar un gol. Es así que el equipo consigue hacerse nuevamente con la victoria, y mientras tanto, Kaochi se reúne con su madre, confundiendo a sus amigos, ya que pensaban que estaba muerta, pero la verdad era que solo había ido al cementerio para visitar a sus ancestros, mientras que su madre pasó 5 años como voluntaria en el extranjero. Sin embargo, ni así olvidó la promesa de su hijo de darle un gol cuando fuese a verlo, reuniéndose con él luego de un largo tiempo. Esto conmueve a sus compañeros, pero rápidamente se les va la emoción, ya que su madre se va rápidamente a Brasil. Terminando el partido y la reunión familiar, el equipo descubre que Aoyama ha decidido quedarse con ellos, esto porque le encantan los uniformes blancos. Sin embargo, Kaochi se da cuenta de las verdaderas intenciones de Aoyama, que aparte de los uniformes, realmente le gusta jugar con ellos. Esto ha sido todo por el anime de hoy, si te gustó déjanos un me gusta y suscríbete al canal, nos vemos en otro video, adiós. ¡Gracias!